¿Qué es la remuneración mínima y su eventual incremento? Se han venido planteando distintas discusiones en los medios, que creo que yo clasificaría en dos tipos, unas vinculadas a la existencia misma de la remuneración mínima vital y otras a lo que creo que es objeto del debate actual, que es el incremento. Y a su vez, respecto de cada una de ellas, creo que se han planteado posiciones que yo calificaría en algunos casos de subjetivas o ideológicas, y en otros casos más objetivas o técnicas. Solo para precisar mejor mi posición e ir a lo que tú me consultas, creo que respecto de la existencia de la remuneración mínima vital, y centrándome únicamente en argumentos técnicos u objetivos, más allá de mis posiciones personales, creo que no cabe debate. Es decir, creo que la existencia misma de un salario mínimo en el país responde no solo a la existencia de un derecho constitucional, que es un dato objetivo, no es un dato subjetivo, es un hecho. En segundo lugar, compromisos internacionales, no olvidemos que en el marco de los, no solo de los convenios de la OIT, que de repente alguno objetará que datan de la década del 30 o 60, sino de los actuales TLCs. Todos los compromisos en materia comercial suponen que cualquier rebaja en las condiciones salariales, como supondría una eventual eliminación de la RMB, estaría prohibida. Además de que la práctica de tener un salario mínimo es ampliamente extendida, en América Latina, en la Unión Europea, incluso, si mal no recuerdo, de los 36 países que conforman la OCDE, 26 o 28 de ellos tienen salarios mínimos. Entonces, yo dejaría de lado el debate sobre la existencia misma de la RMB y tal. Creo que hay argumentos, como te digo, técnicos, objetivos, para dejar ese tema descansando. Y yendo al tema concreto del incremento, yo también recurriría allí a argumentos objetivos, técnicos, para considerar que sí es viable el debate sobre su incremento. Primero, hay un compromiso político, que no es actual, sino que viene desde el 2007, cuando en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, donde están los actores sociales, empleadores, sindicatos y gobierno, se aprobó un informe que aprueba la metodología de incremento de la remuneración mínima vital. Y claro, recientemente, en la primera sesión de este diálogo nacional que ha abierto el acto de gobierno, también se ha abordado el tema. ¿A quiénes potencialmente beneficiaría? Según un informe elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, que es como te comentaba, el órgano donde se vería este debate, y con datos al año pasado, porque el año pasado se evaluó incrementar la remuneración mínima vital, se estaría beneficiando aproximadamente a 780.000 asalariados. Es decir, ese sería el grupo de personas asalariadas formales que están en el rango del actual salario mínimo vital y el siguiente tramo que aumentaría. Entonces, sí, estamos hablando de más o menos de 800.000 personas. Yo no soy muy apegado a enfocar el tema del salario como un mero precio, porque el trabajador no es una mera cosa. Entonces, el salario, sobre todo el salario mínimo, cumple un rol que no cumplen los precios en un mercado de bienes y servicios ordinarios, porque el mercado de trabajo no es un mercado de servicios y bienes ordinarios, es un mercado donde hay desinformación, asimetría, de poder de negociación, etc. Con lo cual, yo diría, no creo que sea la manera más adecuada de enfocar el salario y sobre todo el salario mínimo como un único precio en el mercado. Creo que tiene una connotación distinta, porque como te digo, el trabajador no es una sola cosa. Ahora, lo que tú dices no deja de ser preocupante. Es decir, esa brecha que hay entre la productividad media de un trabajador, pero claro, acotando que imagino que la data que sacas del ENAO es de trabajadores sin cualificación o poco cualificados, porque hay otra data que te arrojará que trabajadores cualificados son más productivos del salario medio que reciben. Entonces, ese tipo de brechas se resuelve con capacitación de trabajadores, no con rebaja de salarios. Es decir, si yo tengo, tomando como cierta la data que tú me dices, trabajadores con baja o nula cualificación, que en consecuencia resultan poco productivos, al ratio de 300, frente a un salario de 750, claro, la solución no creo que vaya por bajárselos a su nivel de productividad, sino por subir su nivel de productividad. Y eso pasa por inversión en capacitación, en tecnología, en educación. No sé si contratarían maquinarias o simplemente optarían por pasarse más a lo informal. Pero, bueno, yo sugeriría revisar este informe que te señalo. Ahí, por ejemplo, da cuenta sobre la base de información de planilla electrónica y de data procesada por el INEI, que, por ejemplo, con el último incremento de la remuneración mínima vital que se produjo en junio del 2012, hace un mapeo entre mayo y junio, como meses previos al incremento, y meses post-incremento, y ni la informalidad subió ni el empleo decreció, porque estos factores obedecen a otras causas que el solo incremento salarial. Lo concreto es que el incremento de salarios, no solo para la OIT, sino para la propia OCDE, y para un sinnúmero de personas que han estudiado este tema, puede coadyuvar a mejorar la economía de un país, desde un enfoque de mejorar la posición de la masa asalariada, que generaría mayor demanda agregada y eso reactivaría la economía. Lo que pasa es que, a ver, no creo, habría que revisar lo que tú me dices, pero estoy casi seguro que la productividad promedio de un trabajador en el país no es 330 soles, esa debe ser la productividad promedio de trabajadores poco o nada cualificados, con lo cual, por ahí deberíamos empezar. Luego, desde el 2007, como te comentaba, en el Consejo Nacional de Trabajo y Conociones de Empleo se ha aprobado una fórmula, es una fórmula que no es política, es técnica, y que lo que hace, básicamente, y permíteme que la diga con sus términos exactos, porque como no soy economista no quiero decir algo que no se ajuste a la realidad, pero lo que hace la fórmula es calcular la variación porcentual de la remuneración mínima sobre la base de dos factores, inflación subyacente proyectada y variación porcentual de la productividad. Entonces, ¿qué busca esta fórmula? Precisamente, lo que busca es que los aumentos de remuneración mínima vital tengan en consideración la inflación proyectada, para que no genere mayor inflación, pero a su vez sobre la base de la productividad agregada a las empresas. Entonces, yo creo que estamos en un escenario en el que los incrementos de salarios mínimos ya no pueden responder a, digamos, ímpetus políticos, sino que tenemos la base normativa, además, porque la manera en la que esto se ha hecho es a través de normas como la Ley de Organización y Funciones del Ministerio, el reglamento que regula el Consejo Nacional de Trabajo, que establecen los criterios. Y entonces, es en aplicación de esa fórmula en que se calculará a cuánto debería, si es que debería, incrementarse el salario mínimo vital sin que ello afecte la productividad ni genere mayor inflación.